Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hola y bienvenidos todos estamos aquí en Sea of Stars, episodio extra supongo, un episodio extra para dirigirnos a este sitio a ver si hay algo útil o no, si no hay nada útil no se verá este episodio porque no lo borrará y ya está, pero bueno he visto que está aquí, a través de aquí, se puede ir a través de aquí, ahí paramos, no está muy lejos de este sitio así que vamos a ir desde aquí a ver qué hay por favor no peleéis conmigo, os puedo matar, osea son los dioses ahora, quisieran tener que ejecutaros no sé dónde está esto pero supongo que no estará muy lejos, ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? está aquí? aquí, miradlo, a ver qué es esto este dispositivo ha viajado en el tiempo ha venido hacia atrás en el tiempo parece que ya lo tenemos todo ¿sabes algo de este chisme? sí, el gran alquimista me habló del cronógrafo mientras trabajaba en mi forma de vidrio vivo ¿Ressan nos dejó algo? el cronógrafo es su regalo de despedida estaba encantado para activarse con vuestras primeras hazañas como aspirantes a dioses guardianes ¿un regalo? eso dijo, me dio la sensación de que deseaba asumir la responsabilidad de algo debería llevarnos a algún lugar yo solo sé abrirlo y no podemos cruzarlo Valer, Cel y yo, nada más ¿crees que es seguro? sí, el gran alquimista podría haberos detenido en cualquier momento si hubiera querido ¿cómo abrimos este regalo? debéis ofrecer el recuerdo de un momento feliz dijo que sabríais a qué se refiere el bote de galletas ha funcionado deberíamos irnos mientras está activo cuidaos, estaré aquí cuando volváis dime que vamos a viajar al mundo de The Messenger me vuelvo loco por favor, por favor no va a ser pero por favor son preciosos ¿cómo se llama? ah, este es el momento en que se para el tiempo vamos a salvar a Garl mira, cómo ha mirado vamos a salvar a Garl fragmentos de tiempo siempre fuiste mejor artista vamos a salvar a Garl, ¿verdad? oh, Dios, no me lo creo en serio esto es es una visión el gran alquimista colocó un ancla en el tiempo para que pudieras regresar yo sé cuál es mi papel pero debemos darnos prisa se va a sacrificar por Garl ¿qué? no lo veis este es vuestro regalo la vida de vuestro amigo ocuparé su lugar daos prisa y sacarlo de aquí hostia créeme, valiente monja dolerá pero mi voluntad es firme y puedo soportarlo hacedlo ya antes de que la distracción pase gracias pero no me dejéis demasiado tiempo debajo del árbol, ¿vale? ánimo hostia volveremos enseguida hasta pronto ¿se va a transformar o se va a quedar ahí simplemente? ahora quieto oh, sí vale, se transforma oye ¿qué ha pasado? un momento ese es lo habéis conseguido ¿Karl? no os quedéis ahí ¿a qué estáis esperando? Carl me alegro tanto de verte esto es real por supuesto chicos os he estado observando todo el tiempo estoy muy orgulloso todo lo que habéis logrado es increíble oye, ¿dónde estás, tía? ah, sí tenemos que irnos nuestro reencuentro puede esperar ¿te encuentras bien para viajar? nunca he estado mejor vale, a excavar mi tumba estoy deseando ver a mi salvador a estía sobrevivió al golpe de Aeforul Newgar Plus consigue el deseo final siento que tuvieras que esperar tanto pensé que sería instantáneo pero bueno gracias otra vez, tía no hay de qué imposible te debo una y gorda chicos me gustaría contaros tantas cosas todavía no se me permite hablar de lo que vi al otro lado pero cuando volví me dijeron que me concederían un deseo hasta la muerte le entrega deseos es que es el mejor elegiste uno bueno por supuesto pero puede esperar esta noche quiero cocinar yo aunque para eso hay que hacer unos recados así que no tenemos que ir a hacerlo si no hay tiempo luego os lo cuento del campamento si queréis suena bien reunidos con su mejor amigo Valer y Cell disfrutan de una verdad de celebración y por fin regresa a esa caridad tan familiar tampoco se quisieron venir arriba con por fin los 6 las vallas del principio nada era lo mismo esto es estupendo no puedo evitar preguntarme por qué Rezan no salvó a Garl desde un principio si era lo que quería nunca sabremos seguro pero creo que primero necesitaba que Valer y Cell estuvieran preparados para algo me parece a mí que esos alquimistas son demasiado inmaduros para tener tantos milenios de experiencia ahora incluso yo pienso que el grupo está incompleto sin Garl se hace querer rápido hostia como te sentiste cuando te alcanzó la explosión determinado sentí que estaba haciendo lo correcto siempre estaremos en deuda contigo por aquello trajisteis la esperanza a mi mundo y me coronasteis campeón del estadio por lo que a mí respecta soy yo quien está en deuda con vosotros es que para para poder activar la crono mierda esta tienes que hacerlo todo conseguir las conchas conseguir vencer al coliseo pillar todos los santuarios y al monarca y al generador de niebla o sea aquí sí que tienes que tenerlo todo aquí sí tienes que estar al máximo está bien es una pena que Resan se marchara espero poder poder darle las gracias algún día no me atrevería a decir que comprendo la mente del gran alquimista pero creo que es el quien debería darte las gracias menudo viaje os aseguro que la resurrección no estaba en mi lista cuando empezasteis la aventura una más para el libro de Tik supongo ahora en serio la cosa se puso chunga gracias por sacarme de allí sé que activar el cronógrafo requirió mucho esfuerzo habríamos tardado menos de haberlo sabido y déjate de historias tú hubieras hecho lo mismo por nosotros sin pestañear la hogar nos hace sentir a gusto y calentitos todos comieron y durmieron mejor aquella noche de lo que habían hecho desde el primer combate contra el morador del conflicto Garle está en el equipo ha subido de nivel tapa de chico de cura luna de la entrada de Garle con un parado desconocido de un mundo desconocido genera una carga más de impulso para empezar el combate vamos a usar alguno de los otros hostia ahora somos los seis somos seis guerreros ahora madre mía tremendo boss nos espera ahora hay que ir al boss final vale hay que ir al jefe final como que no puedo ah vale supongo que el el final verdadero pasa por pasa por aquí por llevar a Garle contigo yes que guapo en este caso no como la no como la a diferencia de como con la otra como con la como con la eh sultana del final fantasy 14 esto me parece que está muy bien traído o sea que este esta resurrección este traer un personaje de los de los muertos me parece muy bien traída pero por ejemplo con la sultana es que no no la trago o sea no sigo sin sigue apareciéndome muy forzado pero esta me parece muy bien traída es que está muy bien porque había un momento con el tiempo congelado tenías un personaje que sobreviviría al golpe me parece que está todo muy bien construido se nota que está bien bien hecho vale vamos a guardar en otro archivo por por lo que pueda pasar que se yo por por si de hecho vamos a guardar eh en el 4 por ejemplo reclamación se llama tiene otro nombre y todo es la hora de las tortas oh tengo que subir la escala otra vez que pereza no tiene o sea habrá subido nivel también te lo dan subidito y con equipo con el mejor equipo y cosas así el peor de los finales la torre esta pero ha sido linealmente un viaje en el tiempo o sea no podrías haberlo conseguido si no hubieras o sea no hubiera parecido la crono mierda si no hubieras vencido o sea en realidad está hace mucho juego ahí con lo que ha pasado antes y después es que está muy bien traído tío yo que pensaba que el juego ya era perfecto y hace un último redoble de tambores para decirte una vez más pum ya toma este tío se va a sorprender de ver a Garl debería ¿no? porque no sabe de qué está view lo habéis logrado enhorabuena habéis sido un fastidio prepárate que me prepare que absurdo yo no me rebajo a luchar contra guerreros del solsticio pero habéis llegado hasta aquí así que seguiré las reglas ha llegado el momento de decidir el destino de vuestro plano y todos sus mundos podéis derrotar a mi teniente más fuerte o reinará suprema sobre los tíborgs eso nunca aquí ya no hay sitio para tu maldad caray si que os habéis vuelto fanfarrones pues tanjemos el asunto te llamo a ti mi campeona tú cobarde y si luchas con tus propias batallas para variar esto es lo que hacía falta para activar el final verdadero seréis lo único que haces es corromper todo lo que tocas y hacer sofrir a la gente largo de aquí desafías a un dios un dios ya te lo dije una vez desgraciado que no eres más que un fracasado y el insensato repite su error esta vez no te salvará ningún truco de viaje en el tiempo ven vamos te aguarda un dolor eterno yes fleshmancer boss battle y aquí si que se supone cuando llegas aquí se supone que tienes la mejor armadura has vencido todos los enemigos o sea todo vale le hacemos daño hostia madre mía que paliza cero mierdas eh no no vale aguantamos esto es un solerán tonto no te voy a dejar hacer nada si puedo evitarlo ahora si hay que gastarlo todo eh oh la runeta de objetos la runeta de objetos vamos a intentarlo a ver que sale la runeta de objetos un yuque toma 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 chaval eh la tapa es dorada pum pum a tu casa Garl 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 tendrá habilidad definitiva hola que lo tiene que hace daño de todo oh que rico como lo vamos a hacer va a estar guapísimo eso héroe del héroe del universo desorientación a ver que te calles te hago otra venga otra que te estés quieto hombre a gallaria uy paradón eso no es tan fácil de paliar un veneno luego dos espadas si podemos que no te voy a dejar tocarme ay no me equivoqué no puedo no me queda oh que mal cagada x cagada entonces vamos a curar a ser ahí porque si no oh es verdad podías cronometrarlo y le cura más 200 perfecto au ha creado dos semillas resistente a todo vale esto es un problema pero we could try podemos intentar esto a ver que pasa furia de la durmiente oh que dices claro es que Gal es un maldito héroe tío es que es tan es que es tan maldito héroe o sea hace 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 x instancias de daño de todo el daño que bueno es que bueno es que bueno es esta mierda habría que matarla pero veo difícil reventarla acabo de aprender que se puede es que resiste mucho esto es un golpe del solsticio bueno no si golpe del solsticio y luego un y luego un y luego un que claro sería otro sería otro golpe del solsticio si este quieto hombre vamos a matar esta cosa que me da miedo no me gusta la semilla del poder no podemos hacer un solerán así que eso nos lo vamos a tener que comer fauces au joder a la fuerza orcas un poco ah pero no puedo pegarle con todo no es el combo de tres no solo ha creado una y si hacemos la confragación bueno auferul es bastante pequeñito quizá no debería quizá no es la mejor si no es la mejor por el tamaño contamos estos grandes sirven muchísimo pero vamos a echar una de resan esto porque está herido me gustaría poder hacer solo la de gal porque es la más chula pero bueno realmente debería haberla guardado para un momento en el que le quiera quitar todo el ataque a eforul pero bueno así nos curamos y le hacemos de todo vamos a ganar un poco de pm con serai estamos partiendo la pana uff vale en realidad estos ataques me estarían matando pero no me matan porque tengo el objeto este que me que me hace que no me matan cuando cuando tal toco a tortillón trono de carne oh dios vale this is a fucking mess tumbo yo bueno hemos hecho un paradón a tu casa que trono ni que trono te creías iba a hacer todo um ah ah que hay que hay ojo hay ojo ¡Oh, Dios! Me muero Como me gusta Die, you bitch ¡Ay, que mal! Uf, que me matan Pero supongo que si me matan aquí Si que no reaparecemos ¿Se puede romper un arma? Sí, estamos rompiendo las armas Vamos Venga ¡Uy! No había visto eso ¡Mierda! ¡Ah! Volvemos atrás Hay que vencerle en ese modo ¿O qué? ¡Qué mal! No sé si hay alguna manera de hacer esto Creo que no Ah, bueno, puedo hacer una resaltación Esto me da el espacio suficiente para hacerlo ¡Qué pena! No he visto el rayo, tío Si no Vamos a echar un escudo lunar Creo yo Un momento Estoy pensando Este combo Ah, no Yo estaba pensando en En este Ah, pero sí Hace Hace Sí, este debería servir Se considera daño de De ese Se entiende que hay que vencer a Eforul Cuando está en el modo En el modo estelar Pero ahí he fallado un poco La siguiente no fallaré Tengo el poder de Garl Para tirarlo Si crea mierdas de carne Tengo el poder de Garl Tengo el poder de Garl Y todo porque le cocinó un pan Es que también tiene tela Todo porque le hice un pan Hostia Jodín Una tras otra Combo de uno No tengo ningún combo de uno Que nos haga Lo que busco Así que Un sustento Jodín Me he quedado sin espacio otra vez Mira que Vale Pues ahora sí que vamos a hacer Con Garl Y esto debería Reventarle Y además matar a los otros A las tres cosas de carne Porque la de Garl Hace demasiado daño Bueno Reventarlas no Pero Cancelar a Eforul Seguro Tengo que vaciar el ordenador Realmente tendría que subir Todos los vídeos Y olvidarme Porque me voy este fin de semana De puente Por ahí De viaje Venga Vuelve a mirarnos al cielo Maldito Está siendo muy largo Este combate Muy largo Es ridículamente Rozarlo ridículo Casi Vale Factible Bueno Complicado Pero vale Complicado 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 Darle más de Un par de veces más Ya dudo que lo pueda Ya está Ha servido Para lo que ha servido No No Voy a descargar objetos Va Siempre está muy bien El patito El patito El patito Dame el patito Forcé el patito He apuntado Que el patito Está rotísimo Tío Esta es jodida Vale No No es jodida No es jodida No es jodida Vamos Para arriba Venga Ahora sí No fallaré Ah no me voy a equivocar O sea la peor mano es esta Vale Ya no está la peor mano Ay En serio Ah está más dañado Vale Porque ya le habíamos Llevado a esta fase Vale Bien Me gusta Me gusta Eso me Facilita las cosas Venga La palmas La palmas ¿Cómo que? Pero ¿Por qué no está muerto? Por el amor de Dios ¿Cuánto le queda? Es decir ¿Para qué ha servido Vencerle ahí en el otro plano? Madre mía Cuánta vida tiene Forgule La turra Que no cesa Es un dios Pero Joder Va a hacer esto Ahora constantemente No Dime que te queda Si te queda Si Que te estés Quieto Pesado Vamos a forzar Y ahora si Venga aquí Varl Hazlo Haz lo que sabes La voy a sobrar Eternamente Porque cancela el ataque Es lo más importante Cancela los golpes De forul Podría haber tirado De resan Realmente Estaba bien Para este momento Por favor Por favor Señor Muérase Es usted Un soberbio Coñazo No puedo parar Eso Señor Please Stop No puedo parar Eso Tampoco No Realmente Ah no Es que acabo de tirar Con ser ahí Es que no puedo Va a hacer el trono Va a hacer el trono La movida La movida Que nos Que nos Recupera todo Vida Y Ay no Que fallo Buah Buah chaval No tengo ni idea Realmente Si Hostia No había visto A cuanto Estaba Este Pues si Creo que es lo que vamos a hacer Este es el peor Así que Vamos a usar El festín Legendario Omni Elixir Para mí En mi opinión Tiene demasiada vida Este tío Se puede hacer interesante Sin tener tanta vida Sobre todo cuando ya le vences En el modo este De navecitas Que dura eh Cristo Esto Creo que tiene demasiada vida. Creo que tiene demasiada vida, es demasiada pelea, demasiado larga. Bueno, no sé, media hora, pero veo un montón con este tío. Lo peor es que lo de irnos al otro plano es que no ha servido de nada. O sea, no parece que haya servido de nada. Porque no se ha visto ningún cambio visible. Ah, se ha comido el escudo lunar. Qué fuerte. ¿Está dañado o algo? ¿Se le ve en el suelo? ¿Se le ve cansado? ¿O se le resuda todo? Se le resuda todo, ¿verdad? ¡Joder, chaval! ¡Qué coñazo! Tampoco es que sea un combate difícil, tiene patrones muy sencillos. ¡Eh, eh, eh! Palmo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Más te vale creerlo, te estamos echando. ¡Los Oh, ¡ah! ... ... ... ... ... Tremenda animación Para el final verdadero ¿Es esto el final? De verdad se ha ido Somos libres Y esto ya será lo mismo Hay esperanza Cuanto tiempo Yo también lo siento Debemos irnos ahora mismo A luchar con el devoramundos ¿Volveréis? Ahora podemos sentirlo todo Tenemos mucho que hacer Cuantísimos mundos No tenía ni idea ¿Entonces esto es una despedida? Supongo que sí, hostia Gracias ¡Dejad que matasar! Prometed que nos visitaréis De vez en cuando, ¿vale? Yo, por supuesto Eso me gusta más Nos veremos pronto Gar el primero Lo sé, lo sé Haced vuestras cosas De Luana y Solen Cuando sea necesario Pero para mí Siempre seréis Valer Y Zayl No querría que fuera De otra manera En serio Lo que hemos hecho Es increíble Sois los mejores Chicos Venga Marchaos Y no faltéis nunca A mi cumpleaños Cuenta con ello Prometido Prometido Bueno, deberíamos ¡Esperad! Vale, lo de Tix Que sí No sé qué La historia Habrá que volver a reventar Al Devoramundos O ya se considera Que ya lo hice Si os he entendido La parte de Aforul Supongo que la parte de Aforul Los disparitos Es como algo obligatorio Para poder derrotarle Es quitarle X de vida Que serán Chorro cientos mil Y luego Vencerle en esa En esa Esto ya lo hemos leído Lo delante del episodio Comienza nuestra vigilancia Esperemos que no sea muy aburrido Sería la primera vez No esperéis mucho Para hacer vuestra primera visita Claro Luchar a vuestro lado Ha sido el honor de mi vida Adiós Hay que volver a... Pues se mata El Devoramundos Hombre Lo que haga falta Ahora sí Final verdadero No tenía el final Conexión con el de Messenger Me siento estafado Injugable Parece una bestia Una bestia De muerte De... Del libro este De... La tumba sellada No sé si me llamaban Bestia de muerte O algo así Se me llamaban Todos los juegos Deberían terminar Con una fase de... De marcianitos Chised... Chised my mind No se guarde de super radio No sé si No sé si ¡Oh! ¡GOTI! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, a ver. ...muy bien... ¡GOTI! ...yaP péri. ¡Muy bien! ...yaP..... ...yaP péri... Cero dudas Vale, vamos a pasar esto otra vez Para ver si al final, supongo que al final saldrán Gal y a lo mejor sale Tix O sea, saldrá Tix con Gal, a lo mejor se han casado ¿Podría ser? ¿Could it be? ¿Could it be? A ver, volver a ver esto Pero bueno, son créditos bonitos ¡Eh! Esto de nuevo ¡Míralo! Es verdad que teníamos, habíamos pillado la sauna como edificio No hemos entrado, pero la teníamos construida la sauna ¡Míralo! Está ahí todo tranquilo Todo tranquilito, ¿eh? Nadie le tose al sabio Vale, esto lo hemos visto ya Como yeh Oye, que hemos vencido, derrotado al Fleshmancer Y salvado del puto universo Me sigo gustando mucho lo de Aeforul y Resan O sea, que lo de Somos dos seres inmortales que hemos vivido tanto Que no tiene sentido que nos odiemos O sea, nos odiamos Estamos enfrentados porque tenemos unos motivos enfrentados Pero no podemos odiarnos Porque no nos podemos destruir ¡Ojo! El pajarato este Se lo hace Se lo baja Lo desnuda Vamos a ver, le pega y ya está Eso es una cosa que mola muchísimo Es eso, es Somos tan Somos tan cercanos O sea, hemos vivido tanto Que no podemos Odiarnos No podemos luchar entre nosotros Pero eso los pactos, ¿no? Al final son cosas que han establecido entre ellos Cosas que cumplen Porque hay que cumplir unas normas Cuando te conviertes Cuando sois dioses en este mundo Es como tú Tú crearás tu guerrero de hosticio Y yo Y yo crearé mis movidas Y ya está Es lo que vamos a hacer Y vas a funcionar así Porque no hay otra manera Tú harás tu guerrero de hosticio Para enfrentarte a mí Yo haré mis monstruos Para enfrentarte a mí Mis Devoradores Para 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 enfrentarme a ellos Me parece una cosa Muy chula Un concepto de De tal Y para una campaña de rol Y cosas así Está muy guay Un poco largo el combate final Debo decir Pero bueno Futesas He dejado el final abierto Va a haber secuela Yo estoy seguro Que veremos una secuela Yo estoy seguro De que esto Van a sacar otro Porque creo que ha vendido bien Creo que ha sido bastante Que ha llevado buenas críticas Creo que Creo que es un juego Que tiene potencial Para que hagas otro RPG Con mecánicas nuevas Nuevos personajes En un mundo ¿Eh? ¿Eh? Un momento ¿Ese demonio era del messenger? ¿Era un guerrero de la luna Y del fuego del messenger? No puede ser Uy 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 Me han dado Me han dado un ápice Me han dado un ápice Ese demonio Me suena mucho Me ha sonado mucho A lo mejor no se haya sido reciclado Pero ¡Ah! Y así nos reunimos Cada año Cuando pasan volando Por nuestro mundo En su vigencia eterna Y juntos Recordamos su historia ¿Alta sabia? ¿Sí? ¿Es verdad que siempre pasan volando En el cumpleaños del cocinero guerrero? Oh, por supuesto Bastante apropiado ¿No crees? Claro, no lo saben Ahora todos fuera Tengo que comprar Las formas de escrito El cocinero guerrero Estará por aquí Quiero decir Estará vivo O quizás estará vivo Los randoms que salen aquí Son distintos cada vez ¿Qué tal va el trabajo? Bastante bien He estado pensando No subo las notas Y yo me la subo en la acción Vale, este lo sabemos Puedo entrar al galán Del doble Creo que esa Bueno, ¿te gusta la habitación central? ¡Ey! Watahiro Si, es perfecta Si no te marchas Pronto llegarás tarde Vaya, sí Creo que debería irme Hola Hola, viejo amigo Feliz cumpleaños, maestro Por enésima vez Deja de llamarme eso ¿Estás listo para marcharte? Oh, sí No puedo llegar tarde Oh, os reunís en el lugar especial ¿No? Esta es vuestra cueva, tío Es la cueva Es vuestra cueva En su punto Ah, justo a tiempo No envejecen Oh, venga No seáis tímidos Ay, uy Qué embotivo este final Oh, qué puto juegazo Oh, qué bonito Qué chulo Qué pasada Qué locura Qué de 10 Menudo goti Menudo goti Menudo goti Qué juegazo Martillo en deble ¿Eh? ¿Para qué se valen los martillos en debles? Oh, ahora la estés dorada ¿Para qué valen los martillos en debles? La 2 Hora No hay ¿Dónde hab condemni aừng a phinsky Hamares? Dentro en la plataforma central Habrá una nueva habitación Encontrarás La tumba rota En la derecha Usa el Mistralbázade Para moverla Encontrar un pasaje secreto Baja la escalera Encontrarás Usarás los cuatro muros Para dar un easter egg De los developers De Sea of Star Lo vamos a ver Para hacer las preguntas Proberá en Youtube One second A ver ¿Cuál es el? Ah, este es el easter egg Ah, pero es largo Joder ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale el personaje de Messenger! Y son los desarrolladores ¡Pero ha salido! ¡Me he vuelto loco! ¡Ha salido el mago de Messenger! ¡Ah! ¡Míralo! A ver ¡Sí! ¡El vendedor! Y te pregunta Si os habíais conocido antes ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí que está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Multiverso! ¡Sí! Dice, nos hemos encontrado antes Bueno, si quieres quejarte algún tipo de paradoja temporal Quizá consideras que eres tú quien ha roto la cuarta pared Probablemente no vas a conseguir un aumento Pero... El... Vale, la cabinet, ¿no? Te metes ahí en un este y ahí están los desarrolladores Y cada uno te dice Soy no sé qué y he hecho no sé cuántos Vale ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me parece guay Me parece guay que hayan hecho eso Y que sale Y que haya salido ¡Por fin! ¡Sí! ¡Se confirma! ¡El multiverso! ¡Sí! ¡Messenger! Aunque no lo he visto en partida Pero bueno Lo he visto en vídeo ¡Hala! Con esto sí Ahora sí Sea of Stars da por finalizado Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós